Sí, uno por ahí trata de inculcarle el compromiso, el sacrificio, las ganas de entrenar, que por ahí generalmente es lo que se pierde, la constancia también, porque bueno, hay muchos chicos que al no jugar ya no quieren seguir, entonces bueno, uno trata de lo que le tocó vivir, que bueno, las cosas con sacrificio, con constancia, con perseverancia se pueden lograr, sino que, bueno, por ahí como te dije, muchas veces uno en esta situación no le toca jugar y trata de no seguir, de bajar los brazos, pero bueno, uno lo que trata de explicarle siempre que no es fácil, esto es como la vida, no siempre las cosas son fáciles, entonces uno tiene que luchar por lo que quiere, y el fútbol no es la excepción, así que bueno, siempre trata de hacerle hincapié de que el entrenamiento es fundamental, que todos los días uno tiene que ir a aprender, siempre se aprende, entonces más que nada eso, porque bueno, es lo que más le cuesta, ¿no? Bien, y acá tenemos atrás nuestro las canchitas, son de ustedes. Sí, sí, estamos, yo tengo un emprendimiento con Hernán Rivero, que también es un chico que jugó conmigo al fútbol, que bueno, tratamos de tener una escuelita donde tratamos de que los niños vengan, de que bueno, ahora con el tema de la tecnología se hace un poco más difícil, porque por ahí prefieren estar en su casa con la play o el celular, y no tanto en una cancha, se ha perdido ya eso de ir a jugar a la plaza o a las canchitas, pero bueno, tratamos de que los chicos se acerquen y poder darle los primeros pasos en esto que es el fútbol. ¿Y de talento? ¿Qué han visto? Sí, no, sí, hay chicos que tienen muchas ganas, tienen buena capacidad, pero bueno, hay que trabajarla, sabemos que estamos muy lejos de los clubes grandes, que es donde todos apuntan, entonces hay que trabajar, esto es un trabajo, un proyecto a largo plazo, que bueno, como está la situación del país, a todos los padres se les complica un poco para venir, pero lo vamos llevando, así que la verdad que estamos muy contentos, tenemos muchos niños y eso es lo importante. Bueno, gracias Juan. No, gracias a vos.